Estamos por Marcos Torres, bueno Marcos, bienvenido, felicitaciones, bueno, ¿cómo viste este recibimiento? Bueno, buenas noches, primero que nada, quería agradecer a todo el pueblo, la verdad que muy contento por esta sorpresa que nos dieron, a pesar del resultado, bueno, vimos batalla siempre, se luchó al máximo, y nada, agradecer al pueblo por siempre estar pendiente, cada vez que llegábamos, prendíamos los celulares, había mensajes en Whatsapp, en Facebook, en todas las redes sociales, y la verdad que muy agradecido al pueblo de la herencia. Contame un balance chiquito de lo que fue Ruta de América para ti. Bueno, la verdad que estuvo de todo, tuvo su parte dura y su parte linda, se disfrutó y sí sufrió mucho. Hay experiencias también que se van ganando, ¿no? Ustedes han participado en cantidad de carreras, pero bueno, son experiencias que se van ganando, ¿no? Sí, la verdad que sí, una carrera de seis etapas, con una corona incluida, que nunca más habíamos corrido, y la verdad que muy bueno, estuvo una semana entre compañeros y se puso muy lindo.